Pues gente, se viene Resident Evil Wesker's Mod Bueno, Wesker's Rebirth se llama realmente este mod que vamos a jugar hoy ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues se trata, como digo, de un mod en el que manejamos a Wesker justo después de que el Tyrant le ataque en el juego original Ya sabéis que Wesker muere a manos de Tyrant en el Resident Evil original Pero realmente no muere, ya lo sabéis Que se infecta y su cuerpo aguanta bien el virus De hecho se hace como una especie de soldado perfecto, podríamos decir Porque tiene poderes y demás vainas locas Así que nada, vamos a ver lo que nos encontramos Nueva partida Con la voz de Wesker, ¿eh? Ya morí una vez Nunca olvidaré los fríos dedos de la muerte Sí, que le hizo volver el virus ¡Emergency! ¡Ojo! Esto es un vídeo, si no me equivoco, de Resident Evil Umbrella Chronicles Es un vídeo sacado de ese juego, ¿eh? Básicamente Wesker se levanta y... ¿qué ha pasado? Ja, ja, nunca ha pasado No quiero quitar el vídeo por si sale algo Vamos a ver qué tal está el mod este La reina roja Toma, protege eso Mi primer objetivo es la protección de Umbrella La protección con cabeza No necesitas matar a todos los enemigos que te encuentres Si le pegas un tiro, lo dejarás como atontado para que puedas escapar Busca con cuidado Asegúrate de explorar cada habitación antes de irte Puede contener ítems útiles como curas, munición y llaves Todos los ítems son visibles Si no ves algo es porque probablemente no haya nada ahí Tómate tu tiempo Tienes un límite de tiempo de 10 minutos Pero no necesitas entrar en pánico A ver Tómate tu tiempo Planifica tus rutas Y... Pasa a los enemigos de largo Muy bien ¿Dónde está el menú? Hala, vámonos Pues que... No sé si habrá por aquí municiones o cosas Pero vamos Que por mucho... Por mucho que me digan que tal Y a mí el tiempo me pone muy nervioso ¡Dios! Menuda esquivadinha, eh Menuda esquivadinha A ver, ¿qué hay aquí? Vamos a entrar No hay tiempo para chequear ahí, vale Vamos a chequear aquí Tampoco hay tiempo para chequear ahí Venga, esquivadinha por todos los lados ¡Machaval! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Qué hacemos así? ¡Aaah! Me enganchó el hijo puta ¡Hijo puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! ¡Sube! ¡Sube! ¡Corre! Menos mal que son tontos Menos mal que son muy tontos ¡No! ¡Pero! ¡No puedo pasar! ¡Si no la empujo del todo! ¡Vac! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Wesker, corre! ¡Ay, Dios mío! Igual hay algo de donde salen ellos, eh Puede ser Mira, un spray Vamos a pillarlo Por si acaso Vamos en amarillo Cuidadín, eh Cuidadín, chi Por aquí no hay nada He salido de esa puerta doble Y aquí hay algo, a ver No, no hay tiempo para chequear esto Vale, vale No hay tiempo para chequear esto A ver tú Tengo que pasar para allá ¡No, hombre, no! ¿Cómo haces esa cosa? Bueno Cuidado No hay tiempo para chequear esto Y aquí que hay Un cargador Bueno ¡Uy! ¡Hala, qué hostia! ¿Cómo voy de salud? Vale, de momento Precaución naranja ¡Uy! ¡Ah! Vale, 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 vale Sube, sube Sí, por favor Por aquí ¡Ay, un hunter! ¡Corre! ¡No! ¡Madre mía! Hay enemigos hasta en todos los lados, tío Espérate, espérate A ver si va a haber algo por aquí ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, escar! ¡Corre! Vale, 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 vale Por aquí no puedo entrar ¡No! ¡Hala, equivocado! ¡Venga ahí! ¡Hala, para abajo! ¿Es eso todo lo que tienes? ¡Hostia, cuidado, eh! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Es eso todo lo que tienes! ¡Oh, oh! ¡Mal, eh! No sé si la podré mover ¡No! 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 Por ahí no había nada ¡No! ¡Hala! ¡Venga! ¿Pero esto qué es? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Y no se puede entrar! ¿Cómo voy de salud? ¡Wow! ¡A punto de morir! ¡A ver, a ver! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Está la araña! No, la araña no Pero chiquitillas sí que hay Bueno, chiquitillas Yo creo que me habéis entendido, ¿verdad? Vale, vamos bien De momento ¡Uf! ¡Ay! Necesito hacerlo del cuchillo Me guste o no, eh ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Morri! ¡Joder! ¡Huesker! ¡De verdad! ¡El capitán de Stars, tío! ¡Parece mentira! ¡No le doy! ¿Cómo voy de salud? ¡A punto de morir! Voy a morir ¡Adiós! Bueno Ya nos han avisado En Ples viene el tiempo Si mueres Lo vuelvas a intentar Y tal ¡Aaah, tío! ¡Aaah! Vale, vale Hay que matarlas, eh Hay que matarlas Hay que asesinarlas Cuidado ¡Miradín! ¡No! ¡No, cabrona! ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder! Increíble, eh Una menos A ver ¡A la verga, Lupe! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A romper esto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Muchacho! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Joder! Como para romper esto Con las estas por medio ¿Sabes? ¡Ah! A ver ¿Al fondo hay algo? Un spray O dámelo Venga, venga ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Chato! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Por la escalera Supongo que sí Será por aquí ¡Aaah! ¿Y ahora qué? Aquí no O sí No lo sé Espérate, espérate, espérate Voy a venir para acá Que tiene mejor pinta esto Pues no Para acá, ¿no? ¡Aaah! ¡Hasta las pilotes! ¡Hasta las pilotes! No responde Necesito encontrar la llave del elevador Quizá en el subterráneo ¿Cómo voy de salud? ¡Vada! Bueno Venga, alguien más A que la puerta que me he dejado Sí que se abre Pues sí Sí que se abre Sí Anda, Lisa Trevor ¡Qué divertido! Por aquí no es Es por donde viene ella ¡Hala! Me va a reventar la madre, ¿eh? ¿Cómo voy de salud? Bueno Ah, por aquí también está ella ¡Qué cipotes, tío! Venga, de acuerdo La llave Sí, tiene pinta La llave del elevador ¡No! 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 Voy a morir, ¿eh? Voy a morir ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Vamos, Wesker! Voy a meterme por aquí ¡Oh, oh! Déjala, déjala que venga Por aquí puedo entrar ¡Ah! Por aquí puedo entrar también Espérate ¡No! La he cagao, ¿eh? La he cagao, pero fuerte ¡No! ¡No! La he cagao, la he cagao, la he cagao Tenía que haber cogido un spray Que había por aquí ¡No te abrimas la paria! ¡A la verga Lupe, chaval! Asesinado Asegurado, garantizado ¡Qué hija puta, tío! Me ha asesinado, pero bien, ¿eh? Creo que es Tyrant Pero con la skin de Lisa Trevor Me parece, ¿eh? ¡Ala! ¡No! ¡Joder, puta! ¡No, tío! ¡Pero qué cojones! ¡No! ¡No! Mátame Mátame Es que me la me la me la Mátame, mátame, mátame ¡No! ¡No! ¡This can't be! ¡Ala! ¡A la verga Lupe! Venga, va No pasa nada Lo volvemos a intentar ¡Qué tontería de muerte! Pero bueno ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Aparta! ¡No! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Me van a matar, eh! ¡No! ¡This can't be! ¡Madre mía, chaval! ¡Pero qué cojones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Centrémonos! ¡Centrémonos! Esto hay que hacérselo, eh ¡Hombre! ¡Centrémonos! ¡Me lo perdono! ¡Eh! ¿Me estás canteando ya? ¿Demasiado, no? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡No! ¡Hala! ¡Qué hostia! Y aquí hay un spray, ¿no? ¿Qué hay aquí? Hay munición, creo, también Que sí, que estoy viendo ahí la munición ¡No me jodas! ¡Venga, va! Ahora sí que nos podemos ir ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahora vamos por aquí Y ahora nos metemos Por la doble esta Bueno, la doble ¿Vale? Y subimos para arriba ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Descartarla! ¡Sí! ¡Venga! ¡Corre! ¡No! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Por esta me podré meter? Yo creo que no, ¿eh? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabronas! ¡What! ¡La casa de invitados, tío! Me creía que no se podía ni entrar Hay que ir a la casa de invitados ¡Corre! ¡Ah! ¡Que esquive de mierda! ¡Corre! A ver qué hay aquí dentro ¡Oh, no! ¡Hay arañitas! ¡Hay que liquidarlas! ¡Me guste o no! ¡Puño! ¡A la verga Lupe! Aquí no hay nada Y aquí dentro Tampoco Y por aquí Tampoco Mejor Menos mal Menos puto mal Vamos a quitar esto Vamos para adentro Cuidado que hay muerto mi vientre ¡Aparta! ¡Cerdaco! Vale Creo que este que está aquí en el suelo Va a tener algo, ¿ves? La llave Míralo Menos mal He estado atento Por aquí no hay nada Ni municiones Ni hostias Aparece, eh Cuidado Vale, nos podemos ir Claro, yo no sabía que había que entrar primero aquí Coño Yo de coño voy a saber ¡Hala! Venga, de acuerdo Voy a morir, eh Tomás seguro Que vayamos A morir Buena esquivadinha Ahí Madre mía, chaval ¡Qué estrés de modo! Mira cómo voy de salud Fatal ¡Oh, qué spray! ¡Oh! ¡Espera! ¡Joder! Dios mío ¡Vamos, empújalo! No me da tiempo No sé hasta dónde tengo que llegar Pero no me va a dar tiempo No sé hasta dónde tendré que llegar ¡Cógelo! Dios mío ¡Sí! ¡Baja, corre! ¡Tres minutos! No sé yo, eh Dios ¡Adiós! ¡No! ¡Aaah! Por ahí, ¿no? Por aquí Tampoco ¡No! 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 Por aquí tampoco Va a ser por aquí ¿Es eso lo que tienes? ¡Oh, oh! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Impresionante! ¡No! ¡No! ¡Y está! ¿De aquí dentro? ¡Nada! ¡No! Estoy a punto de caramelo Estoy A punto de caramelo Y mira lo que sale aquí ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Este cat! ¡No! ¡Me han asesinado, tío! ¡Aaah! ¡Hostia! ¿Hasta dónde habrá que llegar? ¡Hasta la puerta principal, quizás! Puede ser, eh ¡No! ¡Muerto! ¡Adiós, Wesker! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Pero qué habíamos hablado antes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde va ese? Mejor ¡Que viene, que viene! Flipao, ven Sígueme, corre No tengo todo el día, eh No puedo entrar Ahora ¿Hay algo aquí? ¡Ah! ¡Otro spray! ¡Bien, bien, bien, bien! Bien, tenemos ahí ese colchón Está mal ¡Hala! Bueno Todo el ejército de tirania Viene a por mí ¡Ojo! Blizz a Trevor ¿Y qué pasa? ¡Que me la tengo que cargar! Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta ¡Aparta, aparta! ¡Sí que me la voy a tener que cargar, sí! Espera, espera, espera Que me quedo sin balas ¡Qué dura! ¡Dios mío! ¡Aparta, aparta! ¡Hala! ¡A la verga, Lupe! El fin ha llegado Adiós, Lisa Bueno, si está viva Lisa Trevor Es inmortal No puede morir O sea que Lisa la inmortal Esa misma, esa misma Esa misma Ya está Pasado, eh Tiene toda la pinta Que he pasado A la verga, Lupe Resucité como un fénix Que emerge de sus cenizas No necesito umbrela nunca más Un nuevo horizonte se abre frente a mí Sí, ya sabemos lo que va a pasar con Wesker Ya está mutado y todo Mod creado Pues Aidan Watkins ¡Ole los caracoles! No ha estado mal Aunque es cortito Es cortito Está pensado para que muera Varias veces Y demás Y... Y con la práctica Pues como ha pasado Realmente Pues acabes llegando al final Que era cargarte a Lisa Trevor Básicamente Bueno No ha estado mal Es... Más bien una curiosidad Otra cosa Pero no ha estado mal Thank you for playing Gracias por jugar Gracias a ti, hombre Joder Hace esto Sin ánimo de lucro el chaval Y encima nos da las gracias por jugar Gracias a ti por crear estas cosas, tío Me molan un montón La verdad Ah, que me dan rango y todo, eh Diez minutos Número de guardados cero Rango puta madre, ¿no? Soy putísimo amo ¿O no? Dan rango Canza cohetes infinito Desbloqueado Do not load O sea No cargues esta partida Como la cargues La vas a liar No la cargaré Don't worry No la cargaré No la cargaré Si ya está Ya está pasado Ya no hay nada más O sea El mod este Es así Cortito No ha estado mal Ya sabéis que Wesker es Uno de mis personajes favoritos De la historia de los videojuegos De hecho como villano Es mi villano favorito Y no está mal el mod Esto lo podemos vivir Resident Evil Esto que hemos vivido aquí Lo vivimos también en Resident Evil Umbrella Chronicles Que es este juego de Wii Que va sobre raíles Vas disparando a los zombies El personaje se mueve solo Tú solamente tienes que ir disparando TPJ973 Entra a la sala segura Bienvenido TPJ Gracias por ese follow señor Y eso Lo han hecho lo mismo Pero adaptado a la Play 1 Básicamente Es como un ¿Qué pasó con Wesker Después de que Tyrant Le atravesase el pecho? Pues esto Que acabamos de ver Básicamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!